el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que nos invita a que seamos unos legisladores de territorio que realmente vayamos a las comunidades a conocer cada una de las necesidades. Por eso el día de hoy fue muy importante su asistencia para que puedan comunicar también esto a los ciudadanos. Me gustaría dar paso a la participación del compañero presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Sergio López Sánchez. Muchas gracias, muy buenos días a los medios de comunicación. El día de hoy, como ustedes han sido testigos, se dio cumplimiento a lo que establece la ley, que es la apertura del primer periodo ordinario de este tercer año de ejercicio legislativo. Y en esta sesión solemne se recibió el primer informe de gobierno por parte del secretario de gobierno en representación del titular del Ejecutivo, el ingeniero Salomón Jaracruz. En esta legislatura, en esta 65ª legislatura, privilegiamos siempre el diálogo entre todas las fuerzas políticas y desde luego vendrá ya la glosa del informe y sin duda alguna, cada uno de los grupos parlamentarios y los partidos políticos representados en este Congreso del Estado fijarán un posicionamiento. Haremos lo propio también como grupo parlamentario de Morena respecto del primer informe de gobierno. Por adelantado, nosotros queremos destacar que en el arranque de este primer año de gobierno que encabeza el ingeniero Salomón Jaracruz, me gustaría destacar algunas disposiciones legales que han sido aprobadas en este Congreso del Estado, como lo fue la reforma al párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano para dar cumplimiento a los Resolutivos Segundo y Tercero de la Controversia Constitucional 121-2012 sobre los límites territoriales entre los estados de Chiapas y Oaxaca dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello recuperar 162 mil hectáreas que pertenecen a nuestra entidad federativa. También destacar que en esta legislatura que se aprobó la Ley de Revocación de Mandato, una iniciativa que fue enviada por el titular del Ejecutivo y que nosotros acompañamos bajo los principios de que sea siempre el pueblo quien decida sobre la continuidad de nuestros gobernantes. Esto significa que a tres años del gobierno del ingeniero Salomón Jaracruz, es decir, en dos años más, se llevará a cabo la consulta popular bajo el principio de que el pueblo pone, el pueblo quita y para refrendar su mandato o revocarlo. Nosotros tenemos la confianza que se refrendará por los buenos resultados que ha trabajado y que se han construido en esta cuarta transformación en el estado de Oaxaca. También comentarles que también se dio el cambio de denominación de la Ley para el Bienestar y Desarrollo Social del estado de Oaxaca, se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Oaxaca en materia de fiscalización, se aprobó la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca y se reformó también la Constitución Política en materia de justicia administrativa y combate a la corrupción y se reformó también la Ley de Entidades Paraestatales para prevenir y combatir conductas relativas al lavado de activos y que permitan la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial del Estado, solo por mencionar algunas en las cuales fueron iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo y otras más también por compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Morena. Y decirles a ustedes que el balance que nosotros hacemos en este primer año de ejercicio legislativo es un balance positivo, es un balance de resultados. Hoy tenemos espacios públicos que anteriormente no se podían disfrutar por los y las oaxaqueñas, hoy se pueden disponer de estos espacios públicos, me refiero al Zócalo de la Ciudad, me refiero al Corredor del Palacio de Gobierno, entre otros espacios. Decirles también que hoy tenemos un gobierno de territorio, un gobierno que recorre las comunidades, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que escucha, un gobierno que ha implementado una estrategia que tiene que ver con atender a los 100 municipios con mayores rezagos e índices de pobreza en nuestro Estado de Oaxaca. Pero también quiero destacar que este gobierno ha sido muy sensible y desde luego ha implementado acciones que tienen que ver con apoyar a los que menos tienen. Desde aquí nosotros refrendamos nuestra disposición como Grupo Parlamentario de Morena de seguir acompañando los esfuerzos, los proyectos, los programas y las acciones que implemente el Ejecutivo en beneficio de los que menos tienen. Creemos que se están cimentando hoy las bases de la Cuarta Transformación con el gobierno del ingeniero Salomón Caracruz y sin duda alguna tenemos confianza en que los resultados durante los siguientes años de este gobierno, de esta administración serán siempre positivos en beneficio de los sectores más vulnerables. Agradecemos mucho su presencia, los medios de comunicación y le voy a pedir a la compañera Liz Matu.